Ni sueñes en tomar de más, porque seca el vientre y adelgaza muy rápido, dirán que te operaste. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Hoy les compartimos una super receta que les ayudará a conseguir su peso ideal. ¿Has probado alguna vez agua de chía con limón? Además de refrescante, esta es una bebida capaz de depurar el organismo, aportarnos numerosos antioxidantes y facilitar la pérdida de peso. Estas semillas se alzan como un remedio estupendo para perder peso cada vez que las combinamos con el agua enriquecida con limón. Hoy en tu canal te enseñamos cómo prepararla paso por paso y unos consejos que debes tomar en cuenta para consumir esta bebida. Ingredientes que vas a necesitar, una cucharadita de semillas de chía 5 gramos, un vaso y medio de agua 300 mililitros, un limón y una cucharada de miel 25 gramos. Modo de preparación Lo primero que haremos será dejar en remojo la cucharadita de semillas de chía con medio vaso de agua 100 mililitros durante una hora. De este modo, además de reblandecerse, se formará ese gel tan característico de este alimento. A continuación, obtendremos el jugo de nuestro limón. Una vez listo, mézclalo con el vaso de agua. Siguiente paso Muy fácil Ahora vamos a mezclar todo El agua con zumo de limón junto con el agua donde las semillas de chía han formado ese gel. Puedes ayudarte con la batidora. Así puedes incluir también la cucharada de miel para endulzar esta bebida. Tan saludable como nutritiva, te encantará el sabor. Consejos a tomar en cuenta Lo ideal es tomar tu agua de chía con limón en ayunas, justo al levantarte, para potenciar su efecto de esto. Y no tomar nada más hasta pasados 30 minutos, una hora. Puedes endulzar tu agua de chía con limón añadiendo una cucharada de miel. Para los meses de calor, puedes añadir un par de cubitos de hielo y tomarlo como un refresco que te ayudará a perder peso. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega.